Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Vindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Vindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Bauga Live y muchas más. En esta ocasión tenemos con nosotros a Nico, Nico Rodríguez y nos trae una entrevista titulada Etiquetas mentales, ¿cómo usarlas a tu favor? Voy a contaros un poco más sobre Nico antes de darle paso. Nico Rodríguez es coach ontológico y ayuda a las personas con la gestión de sus conflictos, tanto personales como profesionales, a través de un sistema propio de etiquetas mentales. Bueno, pues interesante, deseando escuchar a Nico que nos cuente un poquito más sobre su sistema, así que vamos a darle paso. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Elena? Muy bien, muy bien, gracias. Genial, pues bueno, como decía, deseando escucharte y deseando comenzar esta entrevista, así que vamos a ello. La primera pregunta que yo te quería hacer un poquito para enmarcarlo es, ¿qué es esto de las etiquetas mentales? Cuéntanos un poco Nico. Bueno, Elena, antes de esto quería agradecer un momento a este portal Mindalia por hacer que muchas personas que buscamos sanar y hacer de este mundo mejor podamos estar conectadas. Y agradecer también a esta entrevista y a ti por darme a mí la oportunidad de contar cómo yo lo veo, cuál es mi historia y qué en este momento de mi vida personal y profesional es para mí algo, digamos, mi temática icono, que son las etiquetas mentales y cómo ayudar a las personas a través de su autoconcepto, de cómo ellos se hablan y se significan, por así decir. Entonces, al hilo de todo esto, ¿qué son las etiquetas mentales? Seguramente este concepto no lo vas a encontrar en Wikipedia ni en ningún otro portal porque es un concepto que yo a lo largo de estos últimos 10 años como coach ontológico he creado y tiene mucho que ver con el autoconcepto. Las etiquetas mentales son juicios, opiniones o creencias que hacemos de nosotros mismos, de otras personas y del mundo que nos rodea. En esta entrevista me voy a centrar mucho más en las etiquetas de identidad, en el yo soy, cómo yo he aprendido a ser, cómo yo me nombro y qué personaje juego en la vida personal, de pareja, social o de trabajo respecto a cómo yo me etiqueto. Entonces, son formas en las que yo me digo a mí mismo qué soy. Esas son las etiquetas mentales. Genial, ahí específico al grano, muchas gracias. Y ahora sí te voy a preguntar ya, ¿cómo nos etiquetamos las personas? Pues las personas, generalmente lo que solemos hacer es salir lo menos, lo más airosos posibles de las situaciones desde que somos muy pequeños. No es igual crearse en un hogar en el que todos son aplausos y reconocimiento, que crearse en un hogar en el que es mejor estar escondido y no decir lo que tú piensas porque seguramente de ahí te vaya a caer una bronca o algo más grave. Entonces, nos vamos etiquetando y construyendo en identidad y en etiquetas en base a lo que hemos aprendido, cómo hemos aprendido que es mejor comportarnos. También tenemos mucha lealtad a nuestros padres, al amor, hacia ellos. Nos movemos un poco por evitar castigos y por ir ayudando o disipando el menor conflicto posible ya desde muy chiquitito, ya desde un año, incluso meses. Entonces, empezamos a etiquetarnos cómo es mejor comportarse y qué es mejor no hacer. Y en base a eso vamos creciendo y entonces lo que vamos haciendo es que de adultos, al final, si no nos trabajamos las etiquetas mentales, seguimos siendo aquel niño o aquella niña que mejor no hablar porque pasaba esto, mejor no pedir porque pasaba esto. Y entonces nos etiquetamos, siguiendo este ejemplo, en el plano de soy generoso o no soy conflictivo. Entonces, esto es el verdadero problema. Nos etiquetamos con todo este recorrido y en base a cómo mejor vamos a estar nosotros, cómo mejor nos vamos a sentir o vamos a hacer sentir al otro. Y esto nos lo traemos en la vida adulta y es donde empiezan los problemas. Claro, tiene todo el sentido. O sea, tiene sus raíces en cómo me comportaba de niño, la infancia, el contexto familiar, ¿no? Interesante. Y con respecto al mundo, así no tanto familia o contexto cercano, sino el mundo en general, ¿cómo crees que es el proceso este por el cual etiquetamos el mundo, ¿no? Y que, por ende, evidentemente eso nos afecta en nuestra realidad. Bueno, este es un proceso también muy parecido que durante todos estos años también me he ido dando cuenta de que las etiquetas mentales, ya en referencia a lo que tú dices que es etiquetar al grupo o etiquetar al mundo, hay algo muy importante que nos proporciona, que es protección ante todo eso. Si yo etiqueto al mundo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que eso se entiende muy bien. Por ejemplo, emprender es muy complicado. Si yo me coloco ahí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de evitar o justificarme un deseo que a lo mejor tengo yo. Entonces, voy a repetirme esto, con lo cual, ¿de qué me voy a proteger? Pues de que no salga bien, de tener que explicarle a mis padres que no voy a ser médico, siguiendo su trayectoria familiar, ¿vale? Tiene mucho bien etiquetarse, nos protege de muchas cosas. A la vez, nos limita enormemente de ser la persona que somos en esencia. Este es el problema de etiquetar el mundo. Y a la vez es el beneficio de etiquetar el mundo también. Claro, sí, de nuevo, para protegernos, como tú dices, creencias limitantes, también supongo que está un poco relacionado por ahí, ¿no? Como tú bien dices también, Nico. Y, ¿cómo esto, más en el específico ya, crees que nos afecta a la hora de lograr nuestros objetivos? ¿Qué trabas nos podemos encontrar para que la gente se vaya ubicando un poquito? Bueno, pues trabas todas las del mundo y, si quieres, vamos a empezar ahora con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para mí es como muy importante la categorización de las etiquetas. En el punto más básico están las etiquetas que tienen que ver con mi persona, que quizás son un poco las más sencillas de identificar, ¿no? Ya te digo que hagas un listado de etiquetas y seguramente te salgan un montón de etiquetas. Entonces, estas etiquetas lo que hacen es que me ayudan a presentarme al mundo, me ayudan a buscar semejantes, me ayudan a no acercarme a cosas que confrontan demasiado con mi etiqueta. Entonces, digamos que es una capa de protección muy brutal, muy importante. Entonces, estas etiquetas lo que están escondiendo son etiquetas invisibles. Te hablaba de la categorización. Las visibles son estas y las invisibles son las que no podemos pronunciar, pero que son las que tienen peso, las que están en capas más profundas. En este ejemplo, por ejemplo, digamos, soy generoso, ¿no? Una persona que se mueve por la vida siendo generoso, porque seguramente hilando antes con el origen que hemos dicho al principio, pues tocaba quizás sea un hermano o una hermana mayor que ha tenido que cuidar del resto de hermanos. Entonces, se ha etiquetado ahí porque papá y mamá le premiaban cada vez que atendía o vestía o educaba o ayudaba a estudiar a sus hermanos. Entonces, esta persona crece con soy generoso. ¿Qué conflicto tiene esto y qué problemas trae después en la vida adulta esto? Pues sencillo, por así decirte, pero no tanto. Las etiquetas invisibles. Seguramente esta persona tenga una gran, gran dificultad por poner límites. Seguramente su etiqueta más invisible tenga que ver con lo que ella debía de ser. Que es, por ejemplo, debo de ser buena, debo de ser atendiente, debo de ser preocupada por los demás. Entonces, esta etiqueta, soy generosa, que puede tener tan buena acogida, en realidad está denotando una gran dificultad de adulta o de adulto para poder recibir y para poder pedir y para poner límites. Entonces, si las etiquetas mentales no se revisan, yo crezco y me vuelvo una adulta o un adulto que va a ofrecer al mundo todo lo que tiene, pero en realidad no es lo positivo, sino que lo invisible es realmente la incapacidad de esta persona, disfrazado de algo muy positivo y muy socialmente aceptado. La incapacidad de poder darse a sí mismo lo que necesita, con lo cual hay un desequilibrio sistémico muy importante al respecto. Y son adultos que tienen dificultades en las relaciones, que tienen dificultades en la socialización, que tienen dificultades, obviamente, a la hora de llevar un proyecto laboral adelante, porque estas personas no van a poder ponerle un límite a un cliente, no van a poder reescribir un contrato y cumplirlo, porque son generosos. De ahí la importancia de la revisión desde el origen de la etiqueta, ir a las capas más profundas. Claro, qué interesante. Es cierto que estas cosas también estoy de acuerdo contigo, Nico, se entienden mucho mejor con ejemplos. Y me voy al ejemplo que decías, por ejemplo, del emprendimiento. Una persona que se tiene como tan generosa quizá pueda tener incluso problemas con poner un valor a sus servicios, con problemas de pagos, como tú bien dices, de límites. Entonces, si lo extendemos a un ejemplo, podemos sacar un montón de problemas o de limitaciones que nos puede traer una etiqueta, como por ejemplo esta, que como bien dice Nico, en un momento dado puede sonar como muy positiva, si la vemos así. Entonces, claro, se va comprendiendo. Y una cosa ahora ya, después que tenemos toda ya esta información, tenemos el contexto, ¿cómo nosotros identificamos esas etiquetas que tenemos más propias? Bueno, las más propias vamos a llamarle también las más visibles. Pues hay un ejercicio muy sencillo para empezar un poco a tomar contacto y a categorizar tus etiquetas mentales, que es coger un papel en blanco y escribir cinco etiquetas, es decir, cinco cosas, adjetivos o lo que sea, que vengan después del yo soy. Por ejemplo, siempre hago como esta broma de lo que pondrías en una red social de ligoteo, todo esto, soy aventurero, soy independiente, soy creativo, todo esto son tus etiquetas mentales más visibles, las más neuróticas, las más problemáticas, las que más te encasillan y es como que te pones un film y te quedas, las actividades mentales te dejan envuelto en film sin capacidad de conquistar otros territorios, otras personas, de poder un día ser algo contrario a tu etiqueta. Entonces, ahí puedes identificar cuáles son las etiquetas mentales que más poder están teniendo sobre ti. Por ejemplo, simplemente cinco yo sois. Y si quieres, siguiendo con este ejemplo que ya justo tú has abierto, pues siguiendo con este ejercicio para que las personas puedan llegar un poquito a un nivel más profundo, más invisible de etiqueta, pasando del visible, como si fuera un espectro y un bandito que tenemos, pasar del espectro más visible al más invisible o hacia el invisible, podríamos, por ejemplo, jugar con este mismo ejemplo, ¿no? El de, por ejemplo, soy independiente. Yo lo pondría ahí en mi perfil, soy independiente. Vale, pues después de estas cinco etiquetas vas a poner al lado cinco hitos o tres o cuatro hitos que tú quieras. Por ejemplo, viajar solo, después de tus etiquetas, tus hitos. Viajar solo, separarme de mi pareja, emprender, ser más constante con mis hábitos de salud. Cosas que no tienes y que tú quieres conseguir. Y entonces, coges una etiqueta y coges un hito. Por ejemplo, soy independiente y quiero viajar solo. Entonces, ahí es cuando tú te preguntas, ¿esta etiqueta mental tan valorada no tendría por qué? O esto que tanto soy yo, no tendría por qué estar impidiendo que yo viajo solo. ¿Será que hay algo ahí? ¿Será que hay alguna otra etiqueta invisible que yo no estoy viendo y que en realidad es el punto por el que yo no estoy viajando solo? Entonces, ahí hay muchas más preguntas. Por ejemplo, como tercera parte del ejercicio, que primero serían las etiquetas, después serían los hitos. Y en último lugar, para descubrir un poquito más qué es lo que realmente puede estar a ti impidiéndote viajar solo, podrías estar escribiendo en otra columna, debo ser. ¿Vale? Y siguiendo con este ejemplo, tendríamos, soy independiente, quiero viajar solo y como no lo estoy consiguiendo y no lo estoy haciendo, debe haber algo que es el debo ser. Es decir, en realidad, a mí cuando pienso en debo ser, me viene mi madre diciéndome, tú debes de cuidarme cuando yo me haga mayor. Entonces, soy cuidador sería, en realidad, la etiqueta invisible todopoderosa. Es la que está acabando con tu posible o tu querer engañarte a ti mismo o querer refugiarte en esto con tu etiqueta visible, soy independiente. Qué interesante. Y muchas de estas que dices, también uniendo ahora con el principio de la entrevista, tienen que ver con raíces emocionales como lealtades, como cosas familiares que realmente nos están, de alguna manera, supongo, coartando nuestra esencia, ¿no? Eso es, pues tal cual, tal cual lo dices, estoy súper de acuerdo con esto, porque, de alguna manera, según hablábamos antes del origen de las etiquetas mentales, al final las etiquetas mentales, después de todos estos años y habiéndolo creado así, como en un sistema para mí que tiene sentido, las etiquetas mentales son, ni nada más ni nada menos, que las expectativas de tu clan familiar. Aquello que todos esperaban de ti, así tú te etiquetas, así tú juegas el personaje en la vida, en base a esa etiqueta. Y muchas veces, claro, las etiquetas mentales, otra cosa que yo trabajo mucho con mis clientes en sesión, a unos niveles más profundos, es qué etiquetas son tuyas y qué etiquetas no son tuyas. Porque si mi etiqueta realmente, si el debo ser cuidador, es algo que, en realidad, no me apetece hacer, o que me pone un conflicto en este momento de tu vida, que me ha valido mucho para llegar hasta aquí, las etiquetas mentales no son malas, no sirven para llegar al punto. Es de agradecer, es como, hay que despedirse de ellas y agradecerles. Pero siguiendo con este ejemplo, si a mí no me apetece ser cuidador, sin embargo, hay algo más poderoso que yo, que es cinco, seis, siete generaciones, según los autores, más atrás, ni siquiera nadie me lo va a explicar, porque son como contratos invisibles, y los invisibles que a mí me mueven, sin que yo quiera moverme, pues yo voy a tener una tendencia muy grande a ser cuidador sin querer serlo. Y eso, revisándolo más en profundidad y con mucho cariño al respecto, me puedo dar cuenta de que es una etiqueta que no es mía. Con lo cual, que igual me estoy adelantando, es la manera de coger la etiqueta y decirle, oye, Nico, cuidador, yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí hasta este momento, pero ahora necesito que ya no me acompañes. Y entonces, te voy a pedir que te quedes en este sitio, sentado, mientras yo voy ahora a hacer la vida sin esta etiqueta, sin ti. Es una de las dinámicas que suelo hacer y que a la gente le ayuda, ver cuando separamos algo de nosotros, cuando podemos ver este boli, pues ya sabemos que no somos este boli, sino que este boli ya voy viendo yo qué hago con él. Pues la gente saca la etiqueta afuera y la puede reubicar. Pues no es que te hayas adelantado, es que justamente te iba a preguntar eso. Que hemos visto el origen, que me está pareciendo muy interesante. Por cierto, me está pareciendo una técnica que es interesante para trabajar cosas profundas de manera sencilla, cosa que a mí me encanta. Entonces, me está pareciendo, ya te digo, muy interesante. Y ahora que hemos ya visto de dónde vienen, lo que son, cómo podemos identificar, esa es justamente, te iba a preguntar de qué manera o maneras podemos ir deshaciéndonos de ellas. No sé si nos quieres, por ejemplo, también aportar alguna más o incluso algún ejemplo de evolución siguiendo con la línea y demás. Estamos a tiempo de sobra. Lo primero es lo de siempre, que seguro que en este canal se dice y se redice, que es querer, querer revisar todo tu concepto. Querer, mirar, no tanto afuera, no tanto cambiar fuera, no los responsables son los de fuera, sino voy a ver, me he cansado de esta retaila y voy a ver qué puedo revisar en mí. Lo primero es esto, antes de nada. Si no, ni etiquetas mentales ni ningún otro método. El método de etiquetas mentales me gusta, o el sistema de etiquetas mentales me gusta particularmente porque he tenido la capacidad de hacer algo muy sencillo sin perder en profundidad, que es justo lo que tú hablabas antes. Porque estos años en el mundo del emprendimiento y el marketing digital, Elena, no sé tú si sé que tienes contacto con esto, que lo hablamos el otro día, pues hay demasiadas frases hechas, demasiadas frases que decoran tazas, libros y libretas. Y es algo que si acaso es un pequeño despertar. Las personas están como muy cansadas ya de escuchar experiencias limitantes, de escuchar el síndrome del impostor, y sin embargo esto no hace que haya ningún cambio interno. Porque si no cambias el ser que eres, no vas a cambiar la forma de hacer nada que tú propongas. Entonces, es importante acogerse a algo que te vibre. Entonces, primero sería querer hacerlo. Después encontrar la persona que a ti te vibra, que te puede ayudar. Parecen obviedades, pero a mí es que siempre me gusta decir cuáles son un poco los pasos para que tú empieces a cambiar algo de ti. Entonces, una vez que encuentras una manera o un tipo de terapia o algo así, entonces abordar directamente desde una perspectiva de aprendiz, desde una perspectiva de esta persona que tengo delante, seguramente a mí me va a ayudar. Y seguramente que las cosas que yo he estado diciendo hasta ahora no son las cosas reales, sino que asumir que la verdad no existe, que es simplemente una forma tuya para protegerte hasta este momento y que va a haber cambios. Esto de antesala a que una persona pueda deshacerse de sus etiquetas mentales. Y después de esto, a través de muchas dinámicas y un trabajo, ya te digo, sencillo, dinámico, que a la gente le invite, le invita. Porque este sistema lo que hace es que a la gente le invita a participar, a escribir. Seguramente que mucha gente que está oyendo aquí o lo va a oír después, esta grabación, van a escribir el ejercicio. Esto invita. Entonces, pues una vez que hemos hecho todo este proceso, te puedo decir que las etiquetas mentales no es algo de lo que nos podemos deshacer tan fácilmente. Pero es que no se trata de eso. No se trata de que yo me deshaga de mi tendencia, porque llevo muchos años con ella. No se trata de que yo me deshaga de lo generoso que yo soy. Eso es un error. Se trata, y la clave es, empezar a conquistar las etiquetas de las que yo escapo. Otra práctica que hago, que es también muy sencilla, pero muy reveladora, es yo no soy, y a continuación escribir lo que tú no eres. Es decir, tanto te define a lo que te apegas, como tanto te define de lo que te alejas. Por ejemplo, yo no soy egoísta. Si yo no soy egoísta y a la vez soy generoso, pues entonces, ¿qué está pasando aquí? Estoy con la balanza absolutamente desequilibrada. Entonces, para ser mejores personas y poder tener una vida un poco más plena, se trata de conquistar aquello que me da miedo. Es decir, el generoso lo que tiene que empezar a hacer es atreverse poco a poco, y con un sistema que también ayuda a mis clientes de subir escalones muy poquito a poco, empezar a atreverse a ser un poquito egoísta. Por decir, empezarse a atrever a pedir un poco, a no decir que sí por sistema, a un día quedarse viendo una peli sin que tenga que poner la excusa de, es que me duele la tripa. No, a empezar a mirarse así. Y cuando una etiqueta de la que yo me alejo y que me da tanto miedo y que no quiero ser, yo no quiero ser eso, empiezo a serlo un poco, entonces empiezan a convivir en mí un montón más de etiquetas. Y eso es el equilibrio. Ahí es cuando las personas empezamos a estar en balance. Empezamos a ser más virtuosos, empezamos a ir al punto medio. No tanto pelearme por no ser generoso, sino empezar a conquistar la dificultad que tiene pedir. Esa sería la clave, yo creo. Sí, totalmente. Y como comentabas, el tema del marketing digital, que sí que tengo cercanía con él bastante, es cierto que encapsula mucho, ¿no? Porque se me asemejaba un poco a este tema de lo que dices, tienes que ser tal, tienes que ser cual. Estamos llegando a un punto en que parece que las cosas hay que hacerlas de una manera y punto, porque todo el mundo las hace de una manera y punto, ¿no? Por ejemplo, para crear un embudo tienes que crear los pasos típicos, ¿no? Nutrir las redes sociales, crear un grupo de Telegram, crear una base de datos en mailing, tal cual. Y hasta qué punto eso no son etiquetazas, ¿no? Para una persona que emprende o para una persona que está en este mundo. Entonces, ¿se te ocurre incluso algo como para fluir dentro de todo eso que parece que está tan estructurado, ya que lo comentas? Pues mira, las personas podremos fluir más o menos, porque yo he conocido muchas personas en este mundo y he conocido personas que no obedecen a eso. Entonces, lo primero es, revisa tus etiquetas si tú lo que quieres es fluir. Como haya personas que soy obediente, soy metódico, soy un niño bueno, estas personas van a coger los métodos de otros y los van a replicar. Y nos están dando cuenta que lo que pasa es que están bajo el poder de su etiqueta. Entonces, cuando no necesito ser tan metódico y empiezo a conquistar la otra etiqueta contraria, que podría ser creativo, por ejemplo, pues todas las personas, antes de dar a un botón, se paran y dicen, ¿y a mí esto cómo me está haciendo sentir? Entonces, las etiquetas nos influyen incluso para obedecer. Entonces, habrá perfiles que por sistema repliquen y hay perfiles que no replican nada. Y hay perfiles que son absolutamente rebeldes al panorama actual, que también es otra etiqueta muy de analizar, el soy rebelde. Entonces, fluir tiene que ver una vez más con, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres y para qué fluyes? Hacerte estas preguntas, ¿para qué obedeces? ¿Para qué replicas? ¿O de qué escapas mientras replicas? Esta es una pregunta también muy importante que destapa cosas que tenemos nosotros. ¿Para qué tú replicas? Entonces, dejar de fluir así como por arte de magia, lo veo complicado si la persona no tiene la voluntad, al menos de empezar a escuchar que está replicando. Porque al final, luego, como madre mayor está la ciencia, por ejemplo. Que la ciencia es una cosa que todo el mundo, que parece que es la verdad más absoluta. Y al final la ciencia, pues, mucho tiene que ver con que es, hoy por hoy, la mentira más demostrada, por así decir. Hemos cuidado un escenario, hemos observado algo y hemos sacado unos resultados. Y muchas veces no sabemos ni el resultado que tiene colateral. Entonces, hay personas que, además, me consta que en este canal hay muchas personas que dejan abrir y se sienten canal y se sienten muchas más cosas que no están obedeciendo algo que otro ha dicho que es. Entonces, yo creo que esto va un poco en la naturalidad de las personas y, sobre todo, revisar tu etiqueta mental para poderte hacer un poquito más fluido o un poquito más libre o un poquito menos miedoso de no hacer lo que se debe. Por ahí van las claves para mí. Pues sí, me parece muy interesante y me resuena mucho lo que dices. Porque, además, aunque queramos hacer algo, por ejemplo, en ese campo, ¿no? Hay muchas maneras. Y a lo mejor hay personas, yo he oído a personas, es que me dan, tengo muchísima resistencia a hacer vídeos, ¿no? Pero de repente es una persona súper creativa. Pues, hazte un reel bonito, hazte un montaje, hazte... O sea, es cierto que dentro de cositas que están un poco como pautas, que funcionan, yo entiendo entonces un término medio, ¿no? Ni seamos rebeldes, ni seamos totalmente sumisos, ¿no? Al sistema que se da. Así que me parece muy interesante también tu visión. Y, bueno, voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Nico estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí es donde tenéis que ir a buscarlas. Y ahí es donde tenéis acceso a los servicios que le ofrece, a contenidos tan interesantes como estos. Así que, a mí me gustaría que nos contases ahora un poquito más sobre ese programa individual que me has contado que ofreces, Nico. Claro que sí. Actualmente estoy trabajando programas individuales con personas. Muy poquitos programas con muy poquitas personas porque creo también que es importante la atención, es importante el progreso, es importante la escucha sin que sea un despacho. O sea, un despachar me refiero. Entonces he probado muchas fórmulas, he hecho muchas cosas grupales también que también han tenido impacto en las personas. Sin embargo, en este momento lo que estoy ofreciendo y lo que a mí me apetece es acompañar a personas a desetiquetarse. Sobre todo estoy orientado ahora, estoy muy orientado en consultores, mentores y formadores que lideran negocios digitales y que las etiquetas mentales se aceleran, se extreman cuando uno tiene delante tal responsabilidad o tal tarea que generalmente tiene que ver con romper bastantes barreras sistémicas, sociales, de pareja. Entonces, las personas que nos ponemos al mando de un negocio digital y especialmente los mentores, consultores y formadores, porque además también tratan con clientes, no tienen delante un sistema que hacer, sino que tratan con clientes, pues hay una doble o triple dificultad. Una es demostrarle a todos los demás que lo que estoy haciendo, que es diferente, va a funcionar, me hace feliz, no quiero defraudaros a todos, padres, abuelos, parejas. Entonces hay una dificultad, una resistencia muy importante de las personas que hacen algo distinto a lo anterior, que rompen con las normas de los de su estirpe. Está esta dificultad, está la dificultad también de per se, la innovación, el trabajo, la constancia, lo poco referente, aunque parece que hay mucho, poco referente de hacer las cosas distintas. Entonces estoy acompañando a estas personas en dos líneas. Uno, con sus conflictos internos y sus etiquetas al mando de su negocio, como coaching al coach o coaching al mentor, qué es lo que te sucede, dónde te entra a ti miedo. Cuando piensas en dejar todo esto, te has planteado que podrías hacerlo desde otras etiquetas, desde otros personajes, ayudarles ahí y ayudarles paralelamente con herramientas de coaching para la gestión con clientes. Clientes que, clientes muy demandantes, por ejemplo, que cada cosa que necesitan hacer les escriben, clientes que a todo dicen que sí y después no lo hacen, o clientes con cualquier tipo de conflicto, porque el coaching, en especialidad el coaching ontológico, con las preguntas potentes que tiene, ayudan mucho a abordar relaciones con clientes desde un punto que para el mentor o consultor no tenga tanta fricción, que sea mucho más sencillo para ellos. Y de esto se le trata. Entonces, es un acompañamiento de alrededor de tres o cuatro meses con sesiones individuales en esta doble línea. Coaching al mentor y herramientas de coaching para personas que trabajan con clientes. Pues muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Y es cierto, yo estaba reflexionando sobre lo que dices, Nico, y es cierto que una persona que emprende algo propio debe enfrentarse a un montón de cosas y deben surgir las etiquetas un montón, ¿no? Porque es cierto que primero lo que dices me encanta, ¿no? Convencer a las personas de que esto funciona, porque sobre todo, yo no sé, pero nuestra generación, que creo que somos de una generación así cercana, tenemos una brecha brutal con nuestros padres, sobre todo con nuestros padres, más incluso que nuestros padres con nuestros abuelos, ¿no? Hemos pasado una época digital en la que todo ha ido a una velocidad increíble y además no para de haber cambios y el mundo está cambiando muchísimo. Entonces, creo que tiene mucho sentido lo que dices, es muy útil también. Y como digo eso, es una herramienta que, como bien decía, sí, la verdad que cuando ha ido avanzando la entrevista lo hemos ido viendo. Es una... Unas dinámicas las que propones, que son sencillas para temas profundos, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo y además que también abordes esa doble vertiente, ¿no? De como coach con... Para con esas personas y también con los clientes. Así que, bueno, estupendo. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta por aquí, por el chat, que nos la hace José Campuzano, nos ve desde YouTube y nos pregunta. Nos hace dos preguntitas, así que te voy a pasar una y después otra. Desde México, ¿las etiquetas son inconscientes? No, no son inconscientes. Diría que son conscientes e inconscientes. Las conscientes son las que tú ahora podrías... José, ¿no? José, tú ahora podrías escribir. Esas son conscientes. Yo podría decir de mí, pues, soy generoso, soy creativo, soy gracioso, soy ingenioso, soy buen hijo. Todo esto es consciente. Me viene a mí a la mente y yo lo puedo expresar y lo puedo escribir. Las inconscientes son las que no sabemos qué tenemos, que son las que están, digamos, las que están impidiendo que seamos personas más libres o más en esencia. Que ese es el trabajo de las dinámicas, de las etiquetas mentales. Y que en realidad, que yo me diga a mí mismo que soy aventurero, me estoy haciendo un flaco favor. Porque voy a tener que comportarme como tal en todas las cosas que yo haga. Y entonces, eso es, digamos, la cárcel del etiquetaje. Por eso es necesario ir más profundo a las inconscientes. De que tú te quieres alejar, qué es lo que tú no quieres ser, qué es lo que te han contado que debes ser porque así es como tú eres querido. Ahí es cuando una persona puede empezar a poner la etiqueta adelante y ver qué hace con ella. Interesante. La segunda parte de la pregunta era si hay inconscientes, ¿cómo las hacemos conscientes para crear etiquetas más poderosas que nos ayuden a cambiar nuestro nivel de consciencia y poder generar cosas bellas? Es necesario que hagamos algún proceso que, digamos que, ¿cómo puede ser, su pregunta es, ¿cómo puedo hacer que, ¿cómo puedo ver cosas en la oscuridad? Bueno, pues palpando, indagando, buscando una vela y encendiéndola, es decir, a través de un proceso que tiene que ver con no quedarme conforme con lo que yo creo que yo soy. Hablábamos antes de esta dinámica, por ejemplo, escribo un yo soy, escribo un hito que quiero conseguir y después de este hito que quiero conseguir y que no estoy consiguiendo, voy a escribir otro listado de etiquetas que empiecen con debo ser. Seguramente ahí ya empiecen a emerger etiquetas que yo no sabía que me corresponden, sin embargo, saldrán cosas que son inconscientes o a un nivel un poquito más inconsciente. El debo ser y a continuación la etiqueta ayuda a descubrir tu etiquetaje invisible o inconsciente. y con eso cuando yo he descubierto que debo de ser cuidador de mis padres cuando se hagan mayores entonces ya decido yo lo que hago con eso. Si a mí me apetece hacer eso o me apetece hacerlo mucho más adelante o desde luego voy a poder disipar la culpa por no tener que estar hablando con mi madre todos los días dos veces. Eso me da más feliz y me ayudará a irme más a mi centro, más a mi Nico en este caso, a José en el caso de él. Muchas gracias. La próxima pregunta nos la hace Noelia desde Facebook nos ve. Vengo trabajando creencias limitantes con meditaciones guiadas pero no termino de liberar. Por ejemplo, sigo atrayendo situaciones de maltrato sobre todo en el trabajo. Creo tener la etiqueta de la pobrecita que la maltratan como si ese sacrificio fuera bueno. No quiero más eso. Quiero un trabajo gratificante. ¿Cómo puedo liberarme de ello? ¿Será que hay otras etiquetas que no estoy viendo y por eso no termino de liberarme desde Argentina? Saludos y gracias. Interesante. Cuando hablamos de trabajo mis creencias a mí me vienen cantidad de clientes con oye, yo ya he trabajado mis creencias. Realmente casi llevo una sesión para que me expliquen qué es trabajar sus creencias. Porque esto es muy personal y si las cosas siguen ahí trabajo mis creencias ¿qué quiere decir? He leído unos libros o he hecho algunas meditaciones. Las creencias limitantes son algo revelador. No es algo que se vaya a erradicar de ti. Las creencias limitantes en mi opinión se trabajan cuando uno se ha dado cuenta de que lo tiene. Si no se ha dado cuenta o sea, si siguen pasándome cosas es muy simplista decir sigo teniendo creencias entonces voy a trabajar mis creencias para ver si cambio mi creencia. Yo abordaría este caso concreto desde otro lugar y lo abordaría desde esto es muy abrupto porque no sé nada de ella y entonces me gustaría adaptarme tenerla delante y adaptarme un poco a su manera de hablar a la percepción que a mí me da y la intuición que me da de cómo ella como esta persona va a poder dejar emerger cosas de su vida. Pero bueno obviando esto creo que sería importante que se hiciera alguna pregunta ¿para qué te sirve a ti la etiqueta soy la pobrecita? Me he desenfocado ¿para qué te sirve la etiqueta soy la... espera que me he desenfocado por la cámara otra vez vale vale entonces yo preguntaría dos cosas una ¿para qué te sirve a ti ser la pobrecita? escribe directamente y abordaje número dos si sigues siendo la pobrecita ¿qué es lo que nunca vas a conseguir en tu vida? escríbelo porque escribiendo las cosas nos comprometemos con la posibilidad de que cambien vale así como algo que te puedo decir aquí ahora así rápido espero que te sirva interesante seguro que sí a mí la escritura he de decir que personalmente me gusta mucho a estos niveles y este tipo de ejercicios también así que seguro que le sirve porque yo doy fe que sirve muchísimo la escritura para cambiar patrones para indagar incluso la escritura automática así que gracias bueno y la última pregunta que ya estamos llegando al final nos la hace desde YouTube nuestra amiga Estefanía y nos dice una pregunta que a mucha gente le va a ser útil además ¿cómo quitarme la idea de la etiqueta del amor romántico? mil gracias Nico esa es otra vez el amor romántico pues yo diría aquí yo voy a la siguiente pregunta ¿qué es lo que tú qué es lo que tú buscas fuera que no tienes dentro por así decir ¿no? yo creo que es un tema de por ahí podríamos desmenuzarlo mucho más y ya te digo abordarlo desde desde otro ritmo sin embargo estoy viendo que hay algo que me está faltando a mí y que trato de cubrir en este caso con el amor de una pareja pues indagar por ahí interesante también bueno pues ahora sí estamos ya llegando al final y bueno yo tenía te quería comentar si podías antes de despedirnos que tenemos aún un par de minutines hablarnos un poco más sobre el coach ontológico que habrá personas que no hemos abordado ese tema y habrá personas que no tengan mucha idea de lo que es el coach ontológico específicamente claro que sí podemos ir cerrando ya si quieres en la siguiente entrevista para abordarlo como se merece esta disciplina para mí muy importante pues el coaching ontológico tiene que ver bueno los padres del coaching ontológico es la escuela del centro y del sur de América el padre del coaching ontológico se llama Rafael Echeverría y sobre todo el coaching ontológico toma al individuo como un ser lingüístico esto que quiere decir que lo que te cuentas importa que la forma en la que tú te hablas genera acción que quiere decir esto que si tú de alguna manera empiezas a nombrarte de otra manera empiezas a hablar a significar la vida desde otros lugares con otras palabras con otras expresiones con otras emociones con otra corporalidad que tiene los tres planos este coaching también el emocional el mental y el corporal si tú empiezas a cambiar la forma de ver lo de fuera de nombrar lo de fuera lo de fuera empieza a cambiar simplemente por esto esto no quiere decir que sea magia ni mucho menos sino que es un abordaje hacia el hacia el autodesarrollo o hacia trabajar el autoconcepto como otro cualquiera que pone su foco y tiene su fuerza de transformación en esto en observar y devolver al individuo cómo está enjuiciando o etiquetando a sí mismo y al resto esta es la potencia del coaching ontológico bueno pues me parece muy interesante muchas gracias y por mí sí que cerramos otra entrevista encantada me parece un tema interesantísimo y el tema del lenguaje además que es como mi como mi don por decirlo de alguna manera me encanta también soy muy fan de la PNL y todo esto así que me gusta me gusta mucho este enfoque me ha encantado el tema de las etiquetas así que antes de marcharte me gustaría que nos hablases ahora un poquito más de ese programa grupal que ofreces Nico claro que sí este es un programa grupal el otro era individual más largo más íntimo y este es un programa que también sin perder profundidad tiene que ver además del desarrollo personal y los conflictos que surgen durante el emprendimiento tiene que ver con una parte también muy potente que es la escalada de tu marca personal este programa lo hago en conjunto con mi pareja ella es Irene Emilian y es experta y referente en marca digital o sea en marca personal perdón tiene una escuela en la que forma hace una forma a personas hacia esta nueva profesión que son consultores de marca personal y entonces lo que hemos decidido hacer y que ya ha empezado el programa es juntar a muy poquitas personas entre 6 y 10 para hacer un proceso de transformación guiados a través de ella por estrategias para diferenciar su marca personal y por mí en toda la parte de la gestión emocional que te está pasando a ti cuando tienes que visibilizar cuando tienes que contar tu historia cuando tienes que definirte en algo cuando tienes que quedarte en algo y no estar cambiando todo el rato de idea de personas es un trabajo muy bonito que dura un semestre es muy renovable pero si estás pensando en escalar ya tienes un negocio posicionado estás pensando en escalar tu marca personal pues creo que este programa te puede súper interesar tenemos también encuentros presenciales estos encuentros presenciales al semestre en el que hacemos dinámicas de etiquetas mentales potentísimas de hacer charlas TED trabajamos mucho lo que es tan difícil de conseguir para personas que lideran un negocio digital y quieren atraer y vender no de la forma usual sino a base de trabajar su propia identidad que su negocio sea su identidad bloqueos con el dinero con los precios un montón de temas interesantes se llama Urano no sé si lo he dicho no lo habías dicho pero muchísimas gracias porque me gusta mucho la astrología también y también hacemos pequeñas partes en las que evaluamos los tránsitos de las personas pues para para saber un poco por dónde van qué evitar etcétera así que es bastante bastante completo ya lo veo que interesante bueno pues ahí tenéis las redes sociales como comenté de Nico bajo la descripción del vídeo de YouTube como siempre estarán en diferido así que podéis ver ya todos los datos de estos programas tan interesantes que nos ofrece así que ya con esto estamos rozando al final tenemos un minutín para despedirnos así que yo decirte otra vez más que me ha encantado estar aquí contigo Nico hoy compartir esta entrevista y que mil gracias por venir al canal a compartir tu sabiduría así que te doy paso para que te despidas brevemente de la audiencia bueno ha sido un gusto un absoluto gusto tener esta ventanita esta oportunidad para poder hablar de lo que a mí me parece que es la vida y para lo que yo he venido y cómo yo puedo ayudarte a ti y ayudar a las personas entonces me siento a gusto me siento muy parte de esta familia que es Mindalia de todas las personas que estamos al servicio y que hemos encontrado un camino que no ha tenido por qué ser fácil ni sencillo pero estamos aquí hablándoles a los demás y abriéndoles el corazón para para que todos vayamos hacia un mundo mejor así que agradezco enormemente y de corazón esta oportunidad bueno pues muchísimas gracias de nuevo a Nico y por supuesto a los que estáis al otro lado nos dais gracias en el chat muchas gracias a vosotros porque sin vosotros no tendría sentido también por estar siempre por las preguntas os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de nuestros directos y que os avise y bueno pues también podéis por supuesto expandir el contenido que más os guste con aquellas personas cercanas pero por qué no también en vuestras redes sociales así que con esto me despido hasta el próximo directo y os mando un abrazo gigante un abrazo gigante Gracias por ver el video.